muy pero muy pero no tan muy buen día para todos bienvenidos una vez más a ciberemprendedor este canal donde vas a tener toda la información con respecto a lo que está sucediendo con el mundo de internet con el mundo de esto de mover dinero por internet en esta ocasión vengo con lo sucedido el día de hoy con buen beat primero vengo a aclarar muchas cosas de antemano si vos sos una persona que ve los primeros dos minutos de un vídeo y después se va bueno de antemano lo que te quiero decir de que la plataforma de buen beat no cerró ellos lo que hicieron el día de hoy es restringir todas las operaciones en dólares en la plataforma significa de que si vos tenés dais no es que lo vas a perder si vos tenés pesos tenés dólares o tenés lo que tenga dentro de buen beat no lo vas a perder sino lo que sucede a partir del 14 de julio a lo que sucede a partir del 14 de julio 23 y 59 horas como decían en el correo electrónico que enviaron lo que va a suceder es que no se van a poder comprar más dais con dólares se van a poder comprar con pesos pero no se va a poder operar más con la moneda dólar esto obviamente se podría llegar a ver a venir por lo que está sucediendo de que el banco central está yendo a por todos está tratando de ajustar lo más posible cualquier fuga que haya de los dólares cualquier fuga que afecte a la economía bueno el banco central está advirtiendo como ya lo vimos anteriormente con brewbank con rebanking y demás lo que está sucediendo es que en esta ocasión buen beat dijo nosotros nos anticipamos capaz a un posible problema o capaz que me apretaron un poquito y vengo a decirles de que no se puede operar más con dólares en el vídeo donde yo te expliqué el rulo el arbitraje que me decían che tony pero no es rulo y también había mucha gente que me decía no tony pero vos tenés que entender de que puedes hacer el rulo con buen beat con da y es mucho mejor y si por eso yo le decía que son alternativas hoy en día esa alternativa ya no se puede hacer digamos esa vuelta ya no se puede hacer digamos la plataforma que yo enseñé en ese vídeo era con plus cambio y es distinto el rulo esto también para dar entrada a la plataforma rtm que sucede con esta plataforma en esta situación nada tampoco porque son siempre dos personas que trabajan de manera directa a través de un intercomunicador que es rtm para hacer la compra y venta de una criptomoneda que es el dólar nube el leir dólar que es la moneda por la cual se maneja rtm bueno como son transacciones en pesos que lo único que falta que ahora el gobierno venga y diga che chicos usted bueno puedes transferir en pesos no puedes transferir plata a nadie que eso sería algo una locura si literal por eso mismo estas plataformas no se ven afectadas porque son peer to peer son de personas a personas que quiero decir con esto con que los pesos se pueden seguir moviendo dentro del país esto para aclarar también de que hay muchas personas que están intentando fundir rtm con dólares de brewbank que la plataforma lo permite hacer pero eso sucede con brewbank que ellos si están bastante más restringidos ya que la gente estaban con los coleros y demás haciendo esto de que vendían su cupo de 200 dólares para poder comprar y vender y hacer ahí un arbitraje un rulo como ustedes quieran llamarlo hoy me llegó este correo que te voy a compartir que cristobal garcía me respondía que no estamos ante ninguna restricción esto más que nada porque yo le preguntaba si fue una restricción por parte del banco central o qué pasó que despertó a que ustedes hagan esto dicen que no que no fue una restricción de algún ente regulatorio que haya afectado directamente a buen beat para tomar esa decisión fue una decisión personal digamos de la empresa de buen beat es una decisión propia de buen beat la deshabilitación temporal de mercado de dólar digamos de dólar no significa que con peso ustedes pueden comprar igual de ahí a través de buen beat la plataforma no es que deja de existir con vista no desviarnos de nuestro camino como empresa ante el uso que le han dado algunos usuarios a esta herramienta especulando con la normativa argentina en materia de cambio y acceso al mercado de divisas esto también obviamente sigue siendo referencia para todas esas personas que estaban haciendo estos rulos financieros uno puede venir ahora a decir che tony pero ustedes los youtubers por culpa de ustedes todas estas cosas están sucediendo porque muestran cómo se cómo uno puede ganar dinero y si gente a ver muchos necesitan buscarle la vuelta hoy en día a lo que está sucediendo en la argentina a nivel mundial también hay gente que se está cagando de hambre y busca a veces sacar un poco entonces como lo comenté en su momento me parece para el orto de que personas digan no no puede ser que vos siendo youtube compartas esa información a todo el mundo porque después por culpa de ustedes nos cierran será de que puede influenciar a que todo el mundo haga un rulo obviamente que sí porque se están vendiendo los cupos de 200 dólares por mes por facebook por instagram por todas las redes sociales y eso obviamente se expande y obviamente mucha más gente se está dando cuenta que se puede día se podía hacer dinero hoy en día se puede de esta manera no pero de otra forma si se puede son un montón de cosas que suceden a partir de que el gobierno empieza a restringir más la fintech obviamente creo que el día de hoy sigue siendo un camino muy bueno el irnos para el lado de las criptomonedas para evitar estos posibles restricciones y la oportunidad de que uno ya no pueda hacer movimientos rentables dentro de la argentina la idea es seguir luchando contra esas restricciones contra el banco central hay que seguir buscándole la vuelta todas esas personas que dicen no pero ustedes tienen que dejar de compartir información la verdad no me interesan a mí me interesa compartir información para todos esos que si les sirve que si aprovechan las oportunidades para salir un poco más adelante en estos momentos que no muchos no la están pasando bien y por eso siempre con una sonrisa en transmitir de que siempre van a haber alternativas hoy en día rtm plus cambio saldo.com.ar no se ven afectadas ya que son peer to peer por eso mismo les digo de que si hoy se cierran las puertas se pueden abrir otras acá te dejo la lista de reproducción de rtm para que veas todos los vídeos uno atrás del otro de cómo operar porque son herramientas que funcionan puedo ganar dinero con eso tony si puedes ganar dinero pero tony explícame se puede ganar ahora cuánto depende la cantidad de monedas que ustedes elijan dentro de esa plataforma tiene más de 500 divisas y usted tiene que ver cuál es más rentable para ustedes entonces era más que nada transmitir ese mensaje de que no es que está todo prendido a fuego puede parecer que sí pero simplemente se cierran alternativas y siempre van a ver otras para que nosotros sigamos navegando en este mundo de lo digital para que nosotros quienes trabajamos creando contenido vendiendo cursos vendiendo libros vendiendo música todo lo que trabajan con inversiones con brokers a nivel internacional con criptomonedas y demás siempre entiendan de que van a haber alternativas y una de ellas es no preocuparse tanto por lo que sucede en una plataforma en un día sino que es decir listo se acabó esto ahora enfocarnos a otra cosa que eso es lo más importante eso es lo que piensa cualquier emprendedor te invito a que dejes un comentario posiblemente se llena de haters en los comentarios pero no pasa nada eso siempre va a existir más que nada porque muchos piensan de que acá se es el fin del camino para para los rulos y para esto que se venía haciendo con day para mí mucho no pasa nada es una piedra más en el camino que se patea y se sigue caminando gente muchísimas gracias por seguirme hasta acá como siempre les digo darle un me gusta este vídeo compartilo si quieres llevar esta información a otras personas conocidos familiares y demás y quiero que estés atento al canal suscribiéndote porque mañana se va a venir un live bastante importante el contador seguramente va a ser mañana que venga acá a los estudios a través de manera porque estoy en tierra de fuego obvio de manera virtual el contador nos va a dar una mano ya lo saben el contador que estuvo anteriormente en el canal vamos a seguir respondiendo consultas en esta ocasión va a ser en vivo y en directo así que suscribirte al canal darle a la campanita para estar atento a mañana que va a haber mucha información sobre cómo venimos con esta correteada y esquivando balas de la fib chau gente nos vemos pronto no 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 Gracias por ver el video.